Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo con su amigo y servidor Draco el Dracul o simplemente Draco Dracul en el blog informativo El Dragonario Hoy nos levantamos con una noticia triste, bueno dos noticias terribles en el periodismo de México La primera nota va a ser que asesinaron al doceavo periodista en lo que va en este inicio del sexenio Y a la primera periodista del sexenio y nos referimos a Norma Sarabia en Tabasco Esto se extrajo de animal político y se redifunde en el Dragonario Durante la noche de este martes la periodista Norma Sarabia Gardusa, corresponsal del medio Tabasco Hoy Fue asesinada a balazos en el municipio de Huamanguillo cuando intentaba ingresar a su domicilio De acuerdo con el medio para el que trabajaba, dos sujetos armados que viajaban en motocicleta Arribaron al domicilio de Norma y dispararon contra ella en varias ocasiones antes de que ingresara al inmueble La zona del ataque fue resguardada por la policía municipal de Huamanguillo Y la Fiscalía General del Estado inició con la investigación Héctor Tapia, director del diario Tabasco Hoy, para el que Sarabia fue corresponsal por 15 años Dijo en entrevista para Ciro Gómez Leiva, que desconocen que pudo haber provocado su asesinato En la redacción no entendemos que pudo ser tan grave como para asesinar a una mujer Que pudo haber escrito y no encontramos nada que podamos decir Esto tiene el peso para quitar la vida, una vida Dijo este miércoles Norma también escribía para el diario presente Donde una de sus principales fuentes era la nota roja Con el homicidio de Norma, en lo que va de la reciente administración suman nueve periodistas asesinados El último fue, bueno nueve, los que considera, los que se consideran Pero no olvidemos también el caso de Samir Flores Que él era comunicador en una radio comunitaria Y que se oponía al proyecto integral Morelos Continuó El último fue Francisco Romero, mejor conocido como el Ñacañaca Quien fue encontrado sin vida en la colonia Gidal en Playa del Carmen, Quintana Roo Con disparos de armas de fuego en el cuerpo Y la impunidad y la violencia rampantes En México se cobran otra vida de una periodista Y que va a pasar Les aseguro Que nada Porque en México Vuelvo a repetir Hay una impunidad rampante Se van a asegurar que este caso Como muchos otros Queden en el olvido Y en la total impunidad Nos vamos Al siguiente video Sin más Que decir Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Salud Y que se haga justicia La reina de la La reina de la La reina de la La reina de la